y del transporte a 35 minutos de las 10 de la mañana. Laura González, oficialmente, ¿por dónde tenemos que ir? Un lío total. ¡No! Eviten, en Americana General Paz, totalmente colapsado, un choque múltiple, ocho vehículos en cadena, chocaron justamente en General Paz, allí a la altura de Donado, a metros del empalme con la... ¡Ay, el que se metió abajo de la camión! ¡Tremendo! Fíjate las imágenes, son elocuentes, de cómo quedan, bueno, camionetas, autos, en total, siete personas que resultaron heridas, trasladadas por los médicos del SAME, vía aérea, porque tuvo que descender el helicóptero sanitario, dos personas que, bueno, las más graves, que fueron trasladadas al hospital Santoyani, el resto a los hospitales Argerich, Subizarreta y Pirovano. Todavía está trabajando la policía de la ciudad, hay que remover a estos vehículos. Además, como si todo esto fuera poco, tuvimos un choque múltiple en Panamericana, altura Laprida, sentido hacia Capital, y otro choque en General Paz, a la altura de Superí, así que totalmente colapsado el empalme de Panamericana con la General Paz, también Avenida Lugones, y Avenida Cantilo, así que la gente amiga de la zona norte a salir con tiempo de casa y a apelar a la paciencia. Otra no queda. Avanzamos con la información y vamos a ver cómo está el tránsito en las principales arterias porteñas. Así está Avenida 9 de Julio, cargadita, desde Belgrano hasta la zona del Obelisco, todo el Bajo Porteño, Huergo, Madero, Alén, Paseo, Colón, desde bien temprano, Avenida Corrientes, muy difícil, desde Avenida Poyredón hasta el cruce con Avenida Callao, así está la zona de Almagro, Medrano, también se traba muchísimo el tránsito, la calle Gascon, Yatay, Jerónimo Salguero, en Caballito mejoró la circulación por Avenida Directorio, así está José María Moreno y la calle Rosario, y en Flores, donde está nuestra querida Gise, así está Avenida Carabobo, Boyacá, Riva Davia y Juan Bautista Alverdi, y el cruce de Avenida San Martín y Avenida Juan Berusto. Ahora sí, actualizamos la info de servicios, una mañana que viene tranquila para los trenes y los subtes, están con los horarios de todos los días, pero recién lo anticipaba Darío, porque mañana será una jornada complicada, habrá paro de controladores aéreos, que va a comenzar a las 6 de la mañana hasta el mediodía, y de 17 a 22, va a afectar a 27 aeropuertos de todo el país, así lo anunció el gremio ATE, es en reclamo salarial, así que habrá demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, vamos a seguir de cerca este tema, paciencia, porque vienen semanas muy difíciles para volar. Si te parece Nacho, en un ratito, ¡chiii! ¿Quitita sí? Repasamos los cortes del día. Por supuesto que sí Laura, muchísimas gracias, y ahora tomo contacto con otro de nuestros móviles, ¡aylan lo!